San Francisco, California, se va a armar la revolución, lucha libre mexicana. Sábado 22 de febrero en la secundaria John O'Connell High School. En el cuadrilátero, el campeón mundial, Blue Demon Jr., Azúcar, Rocky Romero, Super Crazy, el patrón con la migra, Melissa, el mariachi y muchos más. Boletos de preventa disponibles ya desde 10 dolaritos en Puerto Alegre sobre la calle Valencia, el Faro Restaurant sobre la calle Folsom y San Jalisco Restaurant sobre la calle Sur Van Ness. Informes 415-806-9136. Gracias.